Música Cuando te callas vuelve a levantar La mirada un poco más No todo está perdido para quien quiere seguir Estando vivo Si te derrumban los sueños Construye unos que toquen el cielo Lucha por lo que quieres que da Deriva, pierdes la cima Si adelante y camina Que la vida se nos da Música Si sabes que no eres fatal Y la tarde no puedes ver más Que tu voz no la cancha Ni el altavoz de la sociedad Estirando así adelante Nadie nos dijo que sería fácil Música 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 Esta canción necesita ser inscrita Por los problemas que hayes La voluntad es una lloración Si sientes confusión Crece y aprende de tu cuerpo Si tienes miedo de dormir Toma coraje y empieza a creer Si no intentas triunfar Toma la onda de tumbarás Y dudas de olla no las quiero más Lo imposible sí se puede lograr Toma esa dirección Que empieza a caminar Un paso atrás Dos pasos atrás Si tienes miedo no sigue adelante Así no dijo que sería fácil Para el mundo de atrás Hay que perder mil veces Mil veces Pero le traeré las cosas pequeñas Si no hables tiempo Sentiré la belleza Esta canción necesita ser inscrita Esta canción necesita ser inscrita Esta canción necesita ser inscrita Y otra canción